Música Ni había empezado a echar la caña y mi compañero ya había sacado la primera trucha Música Iba pasando la mañana y iba a bolo Así que un trozo de queso que llevaba para almorzar decidí ponerlo a ver que pasaba Música Se soltó Increíble picada mi compañero que iba a cucharilla Música Música A media tarde iba cansado Así que lo que hice fue sentarme en una silla A esperar que me picase Música Música Al final del día Se me escapó a mí una trucha en una poza Llamé a mi compañero que iba a cucharilla A ver si él podía tener más suerte Música Música Que buen la Música 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 Gracias por ver el video.